¿Cuál es la diferencia entre mis deseos y mis necesidades? ¿Y cómo aprender a diferenciarlos muy bien puede ayudarnos a tomar decisiones sabias en cuanto a lo financiero? Acompáñanos en nuestro video de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Tema para hoy, para estudiar y meditar. Hemos estudiado sobre el endeudamiento, cómo salir de deudas y cómo tener libertad financiera. Un primer consejo es que hoy muchas iglesias en el Evangelio han incluido la falsa prosperidad. Danos tus diezmos, danos tus ofrendas, Dios te va a bendecir con dinero. Y la gente lo da esperando la bendición de Dios del dinero. Y muchos le profetizan, coloque este negocio, coloque este otro. Oye, Dios sí quiere prosperidad con sus hijos, pero tiene otro plan. Trabajar, ser fiel, obedecer, planificar y ahorrar. Y ojo, mi comunión con Dios debería decirle a Dios que puede darme más dinero. Una persona que no tiene comunión con Dios, no está listo para manejar dinero y Dios no le podrá dar más. Tal vez el enemigo le abunde, pero para su propia perdición. Primera de Timoteo 6, 6 al 8. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahora voy al 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo le deja claro a Timoteo que el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Que quede claro, un hijo de Dios consagrado al Señor puede tener mucho dinero para usarlo, como ya lo explicamos en uno de estos videos. Ahora miren, miren este cuadro y estas palabras. Aquí voy a poner la palabra deseos. Y aquí está la palabra necesidades. ¿Qué es un deseo? Un deseo es algo que si yo no puedo tener, puedo seguir viviendo sin ello. ¿Qué es una necesidad? Es algo que si yo no lo tengo, peligra mi vida. Así que aquí tenemos una balanza. La mayoría de nosotros se va comprando deseos y deja de último las necesidades. ¿Qué son deseos? Voy a poner un ejemplo, miren esta lista. Compar ropa extra. Viajes innecesarios. Relojes. Comidas afuera constantemente. Estar cambiando de celulares. Lentes. Lentes y más lentes. Más y más zapatos. Esos son deseos. Yo puedo vivir sin eso. Ahora miren las necesidades. Comida. 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 ¿Qué necesito. ¿Qué necesito? ¿Pagar el arriendo? ¿Mis estudios? Ah, mis amigos. Necesitamos saber la diferencia y elegir. Usted debería hacerse una pregunta. ¿Esto que voy a comprar es un deseo o una necesidad? Yo puedo vivir sin eso. Realmente lo necesito. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Lo que pasa es que me faltan unos moraditos con una línea celeste para que me combine con este vestido. Esos son deseos. Los deseos nos llevan a la apariencia. Al acaparamiento de cosas que no usamos. Y que malgastamos el dinero que Dios nos pide responsabilidad sobre él. Hágase la pregunta. ¿Esto es realmente una necesidad? ¿Necesito cambiar este carro ya? ¿O puedo aguantarme unos años más? Porque si el carro me está sacando mucho dinero y ya necesito cambiarlo. Pues es una necesidad. ¿O puedo ir sin carro al trabajo? ¿Podemos vivir un año sin un vehículo y ahorrar? Dios puede ayudarnos. Pero la clave está en Mateo 6.33. Pongan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás les será añadido. Vivamos para vivir equilibradamente. Trabajemos honestamente. Sé inteligente para hacer negocios. Mesurados y tranquilos. No se amplíe de que voy a ganar millones en esto. Porque los negocios que dan mucho rendimiento son altamente riesgosos y peligrosos. Ahorre. 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 Guárdelo. Y por sobre todo reciba la bendición de Dios para bendecirlo a él con su diásmo y su ofrenda. Para cubrir sus necesidades para ayudar al prójimo y para apoyar proyectos evangelísticos que en muchos lugares se están desarrollando. Oremos. Padre, gracias por los consejos de toda esta semana. Danos equilibrio y Espíritu Santo para manejar bien nuestra parte financiera. En el nombre de Jesús. Amén. Con la cámara de Yoli Camacho y la edición de Esteban Noriega y la música de Antonino, soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.